¡Hola! Hoy voy a aprovechar mi hora de colación para prepararme para PSU. Estoy media floja en las matemáticas, así que voy a repasar con las probabilidades. Pero quiero estudiar aplicándolas a mi trabajo. Veamos qué puedo hacer. Dentro de las estadísticas, se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. ¿Y qué es una población? Una población es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Si vas a investigar cuántos son los fieles a la Virgen de la Tirana que se encuentran en toda la región de Tarapacá, la población son todos los tarapaqueños. Pero imagina cuánto te tomaría preguntarle a todos si son devotos de la chinita. Así que lo que se hace es preguntarle a cierto número de personas de cada comuna para que esas personas representen a la región completa. Y esa sería tu muestra. Las personas que seleccionaste de cada comuna. Un ejemplo muy claro sería, Paula quiere vender ceviche en la ciudad de Iquique. Y como parte de su investigación, necesita conocer el porcentaje de consumidores de ceviche en la población de Iquique. Lo que hace Paula es ir a tres puntos de comida a realizar una encuesta. Lleva las mismas preguntas a los tres lugares de comida. En el primero, se colocó en las puertas del McDonald's y les realizó la encuesta a todos los que entraban. Al día siguiente, se fue a la caleta Riquelme y realizó la misma encuesta, pero en los puestos de ceviche. Y finalmente, fue al paseo Baquedano, donde se paró en el sector de los restaurantes, donde encuestaba a las personas que iban llegando. Una vez recolectados los datos, se fue a su casa a organizar los datos extraídos de las encuestas. Graficó los resultados de la encuesta afuera del McDonald's y se dio cuenta que el consumo de ceviche era casi nulo. Después, graficó los datos de la caleta Riquelme, donde se veía un alto consumo de ceviche. Y finalmente, graficó el paseo Baquedano, donde no subió ni bajó mucho. Cuando se dio cuenta de que los tres puntos de encuesta generaban datos muy diferentes, se confundió un poco, porque no entendía muy bien lo que había sucedido. Si en los tres puntos, encuestó a las mismas cantidades de personas con las mismas edades. En su siguiente clase de estadística, su profesor le explicó un nuevo término, llamado muestreo aleatorio. Y se lo explicó con un ejemplo, para que todos los encuestados pudieran obtener la misma probabilidad para amantes o retractores del ceviche. Tú deberías haberte parado en medio de tres plazas de comidas, pero no en lugares opuestos, ya que obviamente en un sector te ibas a encontrar con mayoría de opositores del pescado y en el otro amantes del ceviche. Por lo tanto, estas muestras no son aleatorias. Cuando tengas que hacer encuestas, vas a recordar que tus muestras deben ser aleatorias. Y eso significa que todas las personas que tú encuestes deben tener las mismas probabilidades de contestar cualquiera de las preguntas. A ver, ahora vamos a calcular una estadística del peso de los pescados que recolectamos, y lo voy a hacer en Excel. Así puedo llevarme una mejor idea de lo que hago día a día. Para eso, debo conocer sobre la desviación estándar. Es un indicador estadístico que muestra la dispersión de los datos con respecto al valor promedio. O sea, es simplemente la variación esperada con respecto a la medida aritmética. Ya aquí en Excel colocamos todos nuestros datos. En este caso, los 12 valores de medidas estudiados. Podemos contar con números de datos a través de la función contar, que sería contar entre paréntesis el conjunto de datos. Tendremos un total de 12 datos. También podemos calcular el valor medio. Para calcular este, pondremos igual promedio entre paréntesis todo el conjunto de datos. El cálculo de desviación estándar, en primer lugar, tenemos que calcular el valor inicial menos el valor medio. Para hacerlo en Excel, pondremos igual. Seleccionamos el primer dato, en este caso la casilla B3, y restamos la casilla B17, que es donde hemos puesto el valor medio. Esto tenemos que hacerlo para cada uno de los datos. Para hacerlo de forma automática, volvemos y seleccionamos la casilla C3, y colocamos $B$17, para mantener fijo siempre el mismo valor de valor medio. Arrastramos todos nuestros datos y obtenemos la diferencia. El siguiente paso es el cálculo de esta diferencia al cuadrado. Como lo hacemos en Excel, seleccionamos el valor que queremos calcular al cuadrado, y lo elevamos utilizando el acento en forma de triángulo al cuadrado. Nuevamente, arrastramos todos nuestros datos. Hemos visto que la desviación estándar es igual a la suma de estos valores. Por lo tanto, necesitamos calcular la suma. Será igual a suma paréntesis del conjunto de datos. De manera que la desviación estándar será igual a la diferencia entre este valor con el número de datos menos 1, en este caso 11. Todo esto raíz cuadrada. Este sería el valor de desviación estándar de nuestros datos. Ahora, otra forma para hacer este cálculo de forma automática es, colocamos $BEST, que es el comando que utiliza Excel, para calcular la desviación estándar, y seleccionamos el conjunto de datos y nos da el mismo resultado. Así, con estos datos, puedo darme cuenta de un promedio del peso de los pescados. Ahora, alumnos, así como yo puedo aplicar las matemáticas a mi día a día o a mis proyectos, ustedes también pueden hacerlo. Y si ven que la materia es complicada, no duden en preguntarle a sus profesores. Pongan atención y nos veremos a la próxima. ¡Chao, jóvenes! ¡Gracias por ver el video!